Así que nada, lo que tenemos que hacer es literalmente nada más abrir nuestro correo en 3, 2, 1 No sé por qué sabía que nos podía tocar esa barba del viejo evolutiva Y unos diamantes Por la cara ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas E incluso podrás salir en varios videos Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube Así que aprovecha Bueno, sigamos con el video ¡Hey buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo la primera semana de los primeros códigos del mes de abril Chicos, hoy te voy a enseñar desde mi celular que se está cargando Como obtener unos buenos códigos desde el momento en el que obtengo el código Lo canjeo y me llegan mis recompensas a mi cuentita de Free Fire Como te digo, todo lo hago desde mi celular en mi cuenta Para que veas que no te pueden banear, no te pueden hackear y no te pueden hacer nada Pero nada de eso Así que antes de empezar te tengo que recorrer que todo de las semanas estamos haciendo un sorteo semanal de una tarjeta semanal Si tú eres alguien que le cuesta recargar o que no tiene muchas cosas en su cuenta Te recomiendo que vayas a la pestaña Comunidad en el canal de YouTube Incluso te voy a dejar aquí abajo un link para que vayas y cheques cómo está la dinámica Y te pueda llevar una tarjeta semanal Literalmente no tienes que hacer nada más que estar suscrito a este canal Y pues bueno, también te voy a poner aquí una imagen de lo que tienes que hacer Así que nada, vamos a empezar Ok, lo primero que tienes que hacer obviamente es obtener tu código Yo te voy a dejar un link aquí abajo en la descripción para que vayas a este primer link y entres a la publicación Tú me estarás diciendo ahí bro, ¿por qué no simplemente me das un código y listo? Nos dejamos de tonterías Ok, ok, te voy a dejar un código Lo voy a dejar en mi cuenta de TikTok En el video más reciente Te voy a dejar ahí un código para que te lo lleves Y bueno, después de que ya se fue esa persona que no entiende a veces Aunque yo les explique todos los viernes ¿Por qué no puedo dar códigos así como tal? Pues básicamente es porque Garen ahora divide los códigos por regiones Por lo cual si yo te doy un código de Norteamérica Que es el que estoy dando en mi TikTok Pues si tú eres de, no sé, Latinoamérica del Sur No te va a funcionar Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es bajar aquí Una vez entras al link de la descripción Y en una está mi cuentita de Instagram Y bueno, aquí abajo está mi cuentita de TikTok Tú vas ahí y también a ver códigos Normalmente cuando subo un nuevo video a TikTok Lo subo ahí con un código escondido Así que ahí está Y bueno, lo importante Tú me estarás preguntando Ok, bro, si los códigos están divididos por regiones ¿Cuál es mi región? ¿Cómo sé cuál es mi región? Y aquí Garen ahora nos proporcionó este mapita Donde podemos ver las regiones que están divididas en América ¿Ok? Si tú eres de Canadá, Estados Unidos, México, Norteamérica Los demás obviamente están listados por país Así que bueno, una vez tú sabes todo eso Vas a venir aquí abajo Y donde dice Escribe un comentario Lo que vas a hacer es escribir tu ID y tu región Para nosotros saber a quién estamos dando el código Y qué región es el código que estamos dando Así que permítame un momento Cuando lo haces se recarga la página Y vendrás aquí abajo donde dice link 1, link 2, link 3, link 4 Estos 4 links son 4 códigos diferentes Así que si no te funciona o no Puedes usar los 3 restantes Atención, si ven a gente que publica los códigos en los comentarios Ponle este fragmento y dile Bro, gracias a ti no se están actualizando los códigos Y nadie se está llevando códigos ¿Por qué? Porque esta página lo que hace Es que cuando sabe que un código ya se canjeó Más de 10 veces Quita ese código Y pone uno nuevo ¿Qué pasa si la gente publica en los comentarios el código? La página ni enterada de que ese código ya se canjeó Y no va a cambiar el código Hasta que lo canjeen 10 veces Lo cual no va a pasar Porque la página no sabe que ya lo canjearon Entonces, por favor, no hagan eso Literalmente ya solo vas a bajar Y aquí ya estaría tu código Yo te recomiendo, como siempre Que lo copies tal cual Y le pongas en canjeable aquí Cuando vas al canjeable aquí Es la página oficial de Garena Eso ahí yo no tengo nada que ver Porque lo me dicen Oye, bro, no me deja entrar a la página oficial de Garena Yo te digo ahí Pero ese no es mi problema Si tú eres la primera vez que entras a esta paginita Verás que puedes loggearte Con tu cuenta de Free Fire Yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de Free Fire Asociada con la de Facebook Ya nada más le doy al iconito de Facebook Y se supone que ya nada más le doy aquí en Continue Y en Continue otra vez Y listo Ya está mi cuentita Hello Loveful Región US Ahora Lo que he procedido a hacer es Pegar el código tal cual me lo dieron en la página Como te darás cuenta No te deja confirmarlo Porque Tienes que borrarle Estos guionecillos Para que como veas Ya le puedo dar en confirmar Y ya me sale como el botoncito naranja Listo Ahora Lo único que tengo que hacer es esperar A que lleguen mis recompensas A mi cuentita de Free Fire Vaya directamente al correo Así que esperemos Y bueno chicos Ya regresamos Estamos aquí En mi cuentita de Free Fire Logito De Garena Como les repetía Y les repito siempre Yo normalmente hago estos códigos En mi cuenta Y estos trucos En mi cuenta Para que vean Que no te pueden banir No te pueden cargar Y no te pueden hacer nada de eso Porque si yo subiera ese contenido A YouTube Pues me lo bajarían En cambio Llevamos aquí como 5 años Subiendo videos Es mucho ya Bueno le vamos a quitar esto Quitamos esto Y ya no hay nada Solo si tenemos que escuchar Algo importante Chicos Siempre yo les digo Que escuchemos Únete a la batalla Hice una leyenda Hice una leyenda Así que nada Lo que tenemos que hacer Es literalmente Abrir nuestro correo En 3, 2, 1 No sé por qué sabía Que nos podía tocar Esa barba del viejo Evolutiva Y unos llamas Por la cara Tengo sentimientos encontrados Con este skin No sé a ustedes Qué les parece Pero me gusta La segunda fase La primera es como Pero la otra trae Como la barba del viejito La corona Todo esto Solo por canjear Un código Uno Pues nada chicos Ahí estaría el video Del día de hoy Ya saben que Si te quieres suscribir A este canal Es gratis Ya vamos a llegar Casi a los 300 mil Suscriptores Así que se puede decir fácil Pero no lo es Nada chicos Espero les haya gustado Este video Ya saben que Tarjeta semanal Códigos en TikTok Códigos en la descripción Código en mi Instagram Qué más quieres bro Nada Espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos Desde aquí Toma un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós